Mi gobierno y mi persona fuimos objeto de diversos cuestionamientos. A sólo unos días de que el gobernador de Veracruz pidiera licencia al cargo, se dio a conocer que el fin de semana pasado un juez giró una orden de aprehensión en contra del exmandatario por la presunta Comisión de Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ante este panorama, la exigencia de la oposición es la pronta captura del exmandatario, quien se presume pudo haber huido del país. Javier Duarte no solamente cometió delitos en contra de los veracruzanos y defraudió su confianza, sino que es el gran referente nacional de lo que es la corrupción. Y hoy que el país en su conjunto está haciendo un combate frontal en todos los niveles de gobierno en contra de la corrupción, es muy importante que sea detenido cuanto antes con todos los elementos del Estado y que sea castigado. En este sentido, el Partido Acción Nacional destacó que en caso de que haya huido del país, debe darse su inmediata localización y presentación ante las autoridades. Hay varias versiones de dónde puede estar, lo importante es que lo busquen de inmediato, que den con él. Creo que la PGR y el gobierno federal tienen los elementos técnicos y humanos suficientes como para lograr encontrarlo de manera muy rápida y con independencia de en qué país esté, tienen que ir en contra de él. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional exhortó a las autoridades federales a que continúen las investigaciones por presuntos actos de corrupción en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa y los funcionarios de su gobierno. En el inmediato, es muy importante que Javier Duarte ya no sea el gobernador de Veracruz y que en consecuencia exhortamos a las instituciones federales a que continúen todas las investigaciones señaladas contra sus actos de corrupción. El Servicio de Administración Tributaria presentó 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República por el desvío de 645 millones de pesos de las arcas del gobierno a empresas fantasma.